Voy a aprovechar para que me cuenten los cambios en Nicaragua, Michael Zucker. Entró el número 20, Whitman Talavera, por el número 9 recientemente amonestado, Luis Coronel. Además también el 10, Harold Medina, por Anderson Treminio. Correcto, se fue Treminio, ¿no? Se fue el terreno. Y se viene Sore, y se viene Sanhelato. Sale Perú, la parte de lo más alto de Matute, va a buscarla ahí arriba, va a pelearla. Ya el look a la padula, estaba llegando Paolo, revienta porque no se quiere complicar la vida, Pérez es lateral, te ha puesto para Perú. Jugará Miguel Trauco, ahí en la frontera, cerca de la frontera va a jugar Trauco. Vamos con los cambios, Pedro Eloy. Listo. Inglesa con el número 3. Oliver Sone, sale Trauco, por el otro lado, se va por la tribuna de Oriente. Sale Grimaldo. También ingresa Sanhelato, por Grimaldo. A los dos van a jugar por... El flanco izquierdo lo cambia, 2 por 2. Fue Grimaldo entonces. Gracias por ver el móvil. Gracias por ver el taller. Gracias. Gracias.